Los servicios de emergencia paralizaron los incendios en el bosque de Luxem a 80 kilómetros, es decir aproximadamente 50 millas al sur de Valencia. El incendio de cuatro días quemó al menos 3.000 hectáreas de bosques y cultivos. Los bomberos asicieron a la escena desde el suelo y el aire. La causa más probable del incendio fue un rayo que impactó en el área. Ha obligado a la evacuación de más de 2.600 personas como una medida de precaución. Los bomberos fueron apoyados por al menos 31 aviones. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA.